¡Mamita linda! Te quiero mucho Perdóname por hacerte llorar Solo leo adiós y que nunca me falte tu amor ¡Mamá! ¡Madre! Hay una sola y ninguna como ella Para todas las padrecitas del Perú y el mundo Te encanta tu hermana Berta Ojo tapara ¡Sí, sí, sí! Mamita linda Te quiero mucho Mamita linda Te amo mucho Con cuanto amor Te has concebido Con cuanto dolor Te has dado la vida Perdóname madre Perdóname madre Por no obedecerte Perdóname madre Por hacerte llorar Fueron tantas noches Que velabas por mí Y el peligro Te importa No mamá No mamá Mientras te viva tu madre Quiere la Amala Respétala Y honrala Y adelante mamitas lindas Paulina Cunyas Homilia Sánchez Vamos alabándole Mamita linda Mamita linda Por hacerte Por hacerte llorar Que te dé su bendición Y nunca me falté Tu amor Tu amor mamá Mamita linda Mamita linda Mamita linda Mamita Por cuidarte Por amarte Tal como soy Y como se goza En las madrecitas De la iglesia Nueva vida Danzando Saltando Danzando Cuanto más pruebas Y cuanto más luchas Tienen Un valiente Nunca se rinde Un valiente Sigue luchando Por sus sueños Nunca Renuncia A sus sueños Sus anhelos Sus metas Y así que Mis hermanos Sigamos adelante Sin desmayar Cuanto más pruebas Me vienen Y te alabo Cuanto más luchas Me vienen Y te adoro Porque este corazón Es solo tú y yo Te amo a Cristo Por toda mi vida Te amo a Cristo Por toda mi vida Te seguiré alabando Dios mío Te seguiré adorando Dios mío Entre pruebas y batallas Te seguiré adorando Porque yo no soy de los que se rinden Porque yo no soy de los que se rinden Aunque estés atravesando la circunstancia más difícil Aunque el viento sopla en contra tuya Nunca no soy de los que se rinden Nunca dejes de alabar a Dios Nunca dejes de alabar a Dios Nunca mires para atrás Mi hermano Porque todo lo podemos En Cristo Que es nuestra fortaleza Y vamos alabando Y vamos alabando con gozo Y vamos adorándole con gozo Y las palmas arriba Cuanto más pruebas me vienen Que alabo Cuanto más luchas me vienen Y te adoro Porque este corazón Que es solo tuyo Te amo a Cristo Por toda mi vida Te amo a Cristo Por toda mi vida Te seguiré alabando Dios mío Seguiré adorando Dios mío Entre pruebas ni bandas Y es decir ¿Por qué yo no soy de los que se rinden? ¿Por qué yo no soy de los que se rinden? Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios ¡Claro que sí! ¡Mi hermana Berta! Nunca miremos para atrás Porque el Todopoderoso está con nosotros Él nos guía y nos guarda de todo peligro ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mi hermana Berta! ¡Cántale con gozo al Señor! ¡Claro que sí! Te seguiré alabando Porque yo no soy de los que no soy de los que se rinden Porque yo no soy de los que se rinden ¡Claro que sí! Y por Cazapalca Animamos a nuestro hermano Mario Ramírez Y el programa radial ¡Jesucristo es la respuesta! Bueno es alabar de Jehová Y cantar salvos a tu nombre Y anunciar por las mañanas Tu misericordia y tu fidelidad Cada noche Te alabaré Te alabaré Te cantaré Con toda mi vida Te alabaré Te cantaré Con toda mi fuerza Porque tú eres el poderoso Rey del universo Porque tú eres el poderoso Rey del universo Y yo hablaré y predicaré De tus maravillas Yo hablaré y predicaré De tus grandes obras Porque tú eres el poderoso Rey del universo Porque tú eres el poderoso Rey del universo Desde el vientre de mi madre Tú me has escogido Para llevar tu alabanza A las naciones Yo seguiré publicando De tus grandes obras Maravillas y prodigios Señor ¡Claro que sí! ¡Adelante Ministerio! ¡Sanidad divina! Te alabaré Te cantaré Y te cantaré Con toda mi vida Te alabaré Y te cantaré Con toda mi fuerza Porque tú eres el poderoso Rey del universo Porque tú eres el poderoso Rey del universo Y yo hablaré y predicaré Y yo hablaré y predicaré De tus maravillas Yo hablaré y predicaré De tus grandes obras Porque tú eres el poderoso Rey del universo Porque tú eres el poderoso Rey del universo Mientras yo vivo Mientras yo vivo Te cantaré Con mucho gozo Te alabaré Con el talento Que tú me diste Hasta que vuelvas mi salvador 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 Y así con gozo Nos vamos por Andabuelas Chincharos Uripa Radio Estación Quirios Y seguimos alabando Y exaltando el nombre De nuestro Dios Y las palmas arriba Y las palmas arriba Que suene Y las palmas arriba Que suene Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Mira mi aflicción Y mi trabajo Y perdona Todos mis pecados Señor Perdóname Dios mío Por darte la espalda Que su corazón terco Se ha endurecido Perdóname Dios mío Por darte la espalda Que su corazón terco Se ha endurecido Hace mucho tiempo Ya no hablo contigo Ni por las mañanas Lloro en tu presencia Hace mucho tiempo Ya no hablo contigo Ni por las mañanas Ni por las mañanas Lloro en tu presencia Perdóname Dios mío Perdóname Padre Que aún conociendo tu palabra Muchas veces nos equivocamos Hermano, hermana Levanta tus manos Perdóname Dios mío Y dile Señor Perdóname Porque Él es fiel y justo Para perdonar Aquel que se arrepiente De todo corazón Vamos alábarle Y las palmas arriba Que suene Y las palmas arriba Que suene Aleluya Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Por darte la espalda Este corazón terco Se ha endurecido Perdóname Dios mío Por darte la espalda Este corazón terco Se ha endurecido Hace mucho tiempo Ya no hablo contigo Ni por las mañanas Lloro en tu presencia Hace mucho tiempo Ya no hablo contigo Ni por las mañanas Lloro en tu presencia Mira mi pequeño corazón Arrepentido ya está Mira mi pequeño corazón Misericordia te clama Mira mi pequeño corazón Arrepentido ya está Mira mi pequeño corazón Misericordia te clama Mi pequeño corazón Mi corazón Mi corazón está arrepentido Mírame Ten misericordia De mí Dios Aleluya 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 Los que sembraron Los que sembraron con lágrimas Con regocijo Segarán Irán andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Lleendo sus cabillas Aleluya 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 Como dice Ayúdame Señor A hacer tu volta Ayúdame Señor A hacer tu volta Mis pies caminarán Mis manos trabajarán Y mi boca publicará solo para ti Señor, solo para ti Señor Alegre volveré en el campo de la voz Alegre volveré en el campo de la voz Después de haber sembrado ya el evangelio de salvación A la cosecha volveré por las cabillas del Señor Por las cabillas del Señor Vamos pastores Sigamos predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo Overcárdenas y Guderia Noa Félix Chinchaya de Lina Dixie Eduardo Laurente y Amanda Quispe Y toda la iglesia nueva vida Ayúdame Señor a hacer tu voluntad Mis pies caminarán, mis manos trabajarán Y mi boca predicará solo para ti Señor, solo para ti Señor Alegre volveré en el campo de la voz Alegre volveré en el campo de la voz Después de haber sembrado ya el evangelio de salvación A la cosecha volveré por las cabillas del Señor Por las cabillas del Señor Hermano, hermana Tú que estás sin fuerzas Tú que estás desanimado Levanta tus manos Y dile Señor ayúdame Yo no puedo caminar Ayúdame dile Levanta tus manos Levanta tus manos Y recibe la fuerza de Dios Alegre volveré en el campo de la voz Alegre volveré en el campo de la voz Después de haber sembrado ya el evangelio de salvación A la cosecha volveré por las cabillas del Señor Por las cabillas del Señor Alegre volveré en el campo de la voz Alegre volveré en el campo de la voz Después de haber sembrado ya el evangelio de salvación A la cosecha volveré por las cabillas del Señor Por las cabillas del Señor En lo poco me despierto En lo mucho te pondré Dice el Señor Para ti Feliz poco tapará Siga predicando la palabra de Dios Un día aborrecido y criticado Seguimos Hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero su fin Es camino de muerte Amigo mío ¿Qué estás esperando? Cuando la muerte llegue a tu vida ¿Qué excusa le dirás? Así que amigo Ya sabes Que Jesús te llama Ven a Cristo Nadie es eterno en esta vida Nadie tiene la vida comprada Amigo mío Amigo ven a Jesucristo Amigo ven a Jesucristo Que te dará vida eterna Amigo ven a Jesucristo Que te dará vida eterna Cuando el amor te llegue a tu vida ¿Qué le dirás amigo mío? Cuando llegue ese día Cuando llegue ese día No tendrás excusas de amigo mío Cuando llegue ese día Esperemos que no sea tarde Más Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros Amigo, amiga No rechaces el llamado de nuestro Dios ¡Vamos a la vale! Nadie es eterno en esta vida Nadie tiene la vida comprada Amigo ven a Jesucristo Que te dará vida eterna Amigo ven a Jesucristo Que te dará vida eterna Cuando el amor te llegue a tu vida ¿Qué le dirás amigo mío? Cuando llegue ese día No tendrás excusas amigo mío Cuando llegue ese día Esperemos que no sea tarde Antes que llegue la muerte Antes que sea muy tarde Recibe a Jesucristo Recibe en tu corazón Antes que llegue la muerte Antes que sea muy tarde Recibe a Jesucristo Recibe en tu corazón No esperes mañana Mañana puede ser tarde ¡Claro que sí! Ábrele a Jesucristo Ábrele tu corazón Y deja que Él toque tu vida Antes que llegue la muerte Antes que sea muy tarde Recibe a Jesucristo Recibe a Jesucristo Recibe en tu corazón Antes que llegue la muerte Antes que sea muy tarde Recibe a Jesucristo Recibe en tu corazón Y como se goza nuestro hermano Sixto Román Máxima Aso Maribel Caterin Meira Román Y el uno al otro Daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Y toda la tierra Está llena de tu gloria Santo y poderoso Solo tú eres Jesús Solo tú Señor Eres el merecedor de alabanza Santo, Santo, Santo Santo mi Jesucristo Digno de alabanza Digno de toda gloria Santo, Santo, Santo Santo mi Jesucristo Digno de alabanza Digno de toda gloria Música Música Todos los días te canto Todos los días te adoro Jesucristo poderoso Verecedor de alabanza Música Todos los días te canto Todos los días te adoro Jesucristo poderoso Perecedor de alabanza Todos los días te canto Porque tú eres el motivo de mi existencia Señor Aleluya, 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 aleluya Y vamos con las palmas arriba Y todos con las manos arriba Santo, santo, santo Santo eres tú Señor Reciba la honra y la gloria guapito lindo Santo, santo, santo Santo mi Jesucristo Digno de alabanza Digno de toda gloria Santo, santo, santo Santo mi Jesucristo Digno de alabanza Digno de toda gloria Todos los días te canto Todos los días te adoro Jesucristo poderoso Merecedor de alabanza Todos los días te canto Todos los días te adoro Jesucristo poderoso Merecedor de alabanza Todos los días te canto Todos los días te canto Todos los días te canto Todos los días te adoro Jesucristo poderoso Merecedor de alabanza Todos los días te canto Todos los días te adoro Jesucristo poderoso Jesucristo poderoso Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Siempre Con estudio de grabaciones Ortega Por Juan Cayo Perú Vamos mi hermano Freddy Ortega Y con las palmas arriba Con las manos arriba Jesús 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 Y siempre con el ministerio de alabanza Sanidad divina Con la voz dulce De nuestra hermana Merta Pocotapara Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares verdes Él me pastoreará Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares verdes Él me pastoreará Y yo viviré Confiado en su amor Conportará mi alma Con sus brazos de amor Y yo viviré Confiado en su amor Conportará mi alma Con sus brazos de amor Jesús Como pastora Apacentará su rebaño En su brazo Llevará a los corderos Y en su seno Los llevará Pastoreará suavemente A las recién paridas Y todo con las palmas arriba Que suena para Cristo Jesús Sí, 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 con gozo Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares verdes Él me pastoreará Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares verdes Él me pastoreará Y yo viviré Confiado en su amor Conportará mi alma Con sus brazos de amor Y yo viviré Confiado en su amor Conportará mi alma Con sus brazos de amor Y como se goza Nuestro hermano John Machacuay Y toda la juventud De la iglesia Nueva Vida Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Con gozo Así Y yo viviré Confiado en su amor Conportará mi alma Con sus brazos de amor Y yo viviré Confiado en su amor Conportará mi alma Con sus brazos de amor Y vamos danzando Y vamos saltando Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Eso! Y seguimos alabando Con el ministerio de alabanza y adoración Sanidad divina Sanidad divina Con la voz dulce De nuestra hermana Merta Bocotapara Y las palmas arriba Y las palmas arriba Que suenen Acuérdate Acuérdate joven de tu creador En los días de tu juventud Acuérdate joven de tu creador En los días de tu juventud Pero recuerda que un día Pero recuerda que un día Dios te gustará Acuérdate joven de tu creador Gozate alegrate Haz lo que quieras tú Gozate alegrate Haz lo que quieras tú Pero recuerda que un día Dios te gustará Pero recuerda que un día Dios te gustará Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años De los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Amigo Amiga Sirve a Cristo de todo tu corazón Acuérdate joven de tu creador En los días de tu juventud Acuérdate joven de tu creador En los días de tu juventud Pero recuerda que un día Dios te gustará Pero recuerda que un día Dios te gustará Gozate alegrate Haz lo que quieras tú Gozate alegrate Haz lo que quieras tú Pero recuerda que un día Dios te gustará Pero recuerda que un día Dios te gustará Y nos vamos por Chirumpiá de Cusco Pastor Freddy Sánchez Y esposa Rebeca Taite Y por Chulganta Patacancha Pastor Zacarías Sánchez Y soy de Calixto Y toda la iglesia Como se goza Saltando Lanzando Saltando Lanzando Saltando Lanzando Y a su nombre Gloria a Dios Gozate Alegrate Haz lo que quieras tú Gozate Alegrate Haz lo que quieras tú Pero recuerda que un día Dios te gustará Pero recuerda que un día Dios te gustará Gozate Alegrate Haz lo que quieras tú Gozate Alegrate Haz lo que quieras tú Pero recuerda que un día Dios te gustará Pero recuerda que un día Dios te gustará Y como se gozan nuestros hermanos De la orquesta evangélica Los mensajeros de Cristo Mira que te mando que te esfuerzo Si seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera que tú vayas Me viste tan lejos En busca De una vida mejor Me viste tan lejos En busca De una vida mejor Por más lejos te encuentres Lejos de tu familia Llorando y sufriendo Dios está contigo Por más lejos te encuentres Por más lejos te encuentres Lejos de tu familia Llorando y sufriendo Dios está contigo Nunca 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 Te olvides Las promesas Que hiciste Adiós Nunca Te olvides Las promesas Que hiciste Adiós Por más lejos te encuentres Por más lejos te encuentres Lejos de tu familia Llorando y sufriendo Dios está contigo Por más lejos te encuentres Lejos de tu familia Llorando y sufriendo Dios está contigo Adelante Adelante Ministerio De alabanza Y adoración Arca de la unción Con los hermanos Catay Edwin Yosvaldo Y nuestra hermana Jessica Salamán Siempre por Huancayo Alabándole Adorándole Alabándole Adorándole Con gozo Te viste Tan lejos En busca De una vida mejor Te viste Tan lejos En busca De una vida mejor Por más lejos te encuentres Lejos de tu familia Llorando y sufriendo Dios está contigo Por más lejos te encuentres Por más lejos te encuentres Lejos de tu familia Llorando y sufriendo Dios está contigo Nunca Nunca te olvides Las promesas Las promesas Que hiciste Que hiciste Que hiciste Adiós Nunca Te olvides Las promesas Que hiciste Adiós Por más lejos te encuentres Por más lejos te encuentres Lejos de tu familia Llorando y sufriendo Dios está contigo Dios está contigo Y nos vamos recorriendo Por más lejos te encuentres Sierra Y selva De nuestro querido Perú Dios está contigo Por más lejos te encuentres A la vez Que hiciste Por más lejos te encuentres Y nos vamos recorriendo Si te encuentres